Yo lo espero junto al río de delicioso verdor que fue testigo solito de nuestros besos de amor si se tarda yo contemplo impaciente el cielo azul y allá lejos altas palmas recostada en un bambú Es tu boca una granada porque así lo quiso Dios que su color no es pintura eso bien que lo sé yo Guajirito de mi amor en venir no tardes más que yo te espero con ansias Guajirito de mi amor Guajirito de mi alma yo te digo en mi cantar desde Santiago a La Habana otro como tú no hay ni tan bueno ni tan tierno tan cubano y tan leal ni de tan negros ojazos ni que cual tú me sepas besar Yo lo espero junto al río de delicioso verdor que fue testigo solito de nuestros besos de amor Si se tarda yo contemplo incoaciente el cielo azul y allá lejos altas palmas recostada en un bambú ooooh 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 Dios quiso que Cuba fuera un rincón del paraíso y del propio cielo quiso hacer su hermosa bandera. Así de la azul esfera tres franjas tomó al instante y del sol agonizante un triángulo recortó y en el centro colocó una estrella rutilante. Sí, toda nación requiere una bandera querida por la que se da la vida y con orgullo se muere. En la de Cuba se infiere de su trayectoria en pos que como aquella no hay dos y lo proclamo en su nombre. Las demás las hizo el hombre, la de Cuba la hizo Dios.